Si les guste, esta vez estamos aquí ya celebrando el nuevo canal de YouTube Celebrando ya que he logrado abrir un nuevo canal Y el otro canal ya está cerrado Esta vez traigo un sorteito para ustedes Que es el sorteo de un pase de batalla número 2 de Paladins O unas clics exclusivas del evento Es muy fácil de participar, solo siguen las quests y ganan puntos Y es lo más sencillo de todos Y la otra forma que tengo una sorpresa es que si este canal A octubre o septiembre llega a más o menos mil suscriptores Estaré haciendo un mega sorteo y dándoles recompensas a los mejores Como tal, a los mejores suscriptores que tenga Los más atentos, los que me ayuden, los que me apoyen Le estaré dando muchas ayudas Como tal, para saber esto estaré viendo diferentes cuadras que tengo en medio de notificaciones Como tal, para saber quién son los mejores, quién es los que me apoyan más Todo eso para darles premios Pero si llegamos a miscriptores Para octubre, inicios y como tal Como tal también he creado un nuevo Discord para el canal Aquí lo tenemos Está todavía en desarrollo Y me gustaría que se unieran Aquí estaremos para comunicarnos todos Para sacar nuevas cosas Como tal, me gustaría mucho Que nos apoyaran Y eso es todo por esta vez Ojalá les más agradezcan Y no olviden suscribirse, darle like Y participar en el sorteo Y estaré en estos días Sería una sorpresa De...